Tiritirititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Pepee... Pepepepepe Que hayan que poner la música así en el lobby. Lo dices delicious porque el juego es de risa? o DeDoS? loving it Mira. ayer gané varias partidas y después hasta a por los de Dome de Co. pero no esposo por el suelo. no 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 Es la primera que caí al hoyo. endless 2, Andrés se adelantó, Dago se adelantó, ahora, y yo 3, y veo hay gente, claro, yo vale. ¿Qué acabemos, por el agujerillo del centro, en plan pezón 7 o…? Claro, sería la suya, ¿no? El pezón. Más que pezón, ano. Yo prefiero lo del pezón. Yo veo más un ano, sí. Es sano, ano es cocido, además, con relieve, bueno, da igual, los detalles me los guardo. Con una pequeña morroide y ya está. Vamos. Bueno, pequeña. Una gran dilatación. Tengo una ligera. Tengo una CTG del 3 o del 2. ¿Escopeta? Del 2. Gente arriba, gente encima mío, venid, 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 venid. Coño, pensé que me caía por el… Uno knocker, uno knocker. Venid conmigo, aquí tengo uno knockado, que habrá más. Ahí enfrente hay uno. Está ahí enfrente, eh. Vamos juntos, vamos juntos, todos juntos. Tocado, 98 de daño. ¿Voy contigo? Vale. Nos abrió la caja fuerte. Muy bien. Cuida que vendrá más gente, eh. ¿Arriba? Está encima. Venid, venid conmigo por aquí. Espera, espera, estoy recargando. Ah, mierda, es que no tengo balas de CTG. ¿Eh? Uh. ¿De dónde fue eso? Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Míralo, 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 míralo. Vale, está ahí, está ahí la escalera, agachado. Venga. Para el lobby. Creo que falta uno, eh, falta uno. Me tengo que curar, dejarme vida. Ahí, 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 ahí. No, voló todo. Toma, 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 quieto. Y toma. Como te quiero, ven que te doy un beso. Ven, ven, no te vayas, ven que te le doy. Hay un M1 del 3 ahí. Falta uno por ahí, eh. Cuidado que están escondidas las ratillas. Oh, chapa. Mis chapas, tío, han volado. Y me han dejado una. Pero, ¿cómo cojones no llevo mochila ahí? Me acaban de hacer todo la tramada, tío. Qué asciadora. Mira cómo se ríe el dueño. Yo no, yo se lo estaba viendo. Toma, toma chapas, toma chapas. Lleve sus chapas, baratas. Lleve sus chapas. Toma, Valve. Atrás estoy yo. ¿Cuál? No, deja verte. Es, perdonad, chicos, que estaba hablando con mi madre. Que no, no te preocupes. Con mi madre. ¿Cuántos años tienes tú, por favor? 29, tío. Soy un crío. Es verdad. Son tus primeros 29 años, ¿no? De pubertad. Bueno, mis primeros. Ya les tuve en otra vida. Que tiraron. Venga, tú. ¿Cuál, dime? La bengala. Pues el que queda no está por aquí, eh. Igual se ha pirado. No. Ir con cuidado, que tiene que estar por ahí. Esa bengala aquí, chicos. Coger esa bengala y yo voy a tirar una para saber un poquillo información. Vale, aquí no queda nadie en el dom. Podemos salir. Yo creo que está todo looteado, ¿no? No todo. Algunas subidas no están looteadas. La parte de arriba no la hemos mirado, ¿no? Correcto. Necesito una mochila, tío. Mira que yo he dado vueltas y no veo ninguna. Yo tampoco he ido. Ni del 1, eh. Ah, mira, para hablar. Ja. Del 2. Lo mismo te digo. Acabo de cojo una del 2, tío. Ey, Magic. ¿Qué pasa, loco? ¿Cómo vas? Hola. ¿Puedo salir en directo ya? Sí, ¿no? Ya he arrancado esto. Tres blaps. Buenas. Y no tengo ni el sal puesto. Hombre. Ya que dices que no encuentras mochila y aparece una, tío, no sé. Hay que ver que es raro que no hay un card del 3 o... Me ha crecido el juego. Nooo. 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 Nada, jugarla, acabarla. Acabarla y la siguiente dentro. Bueno, vamos en modo... En modo suicida. ¿Qué han hecho con la actualización? Cada vez que tabulas y tal, se va la mierda el juego. Pues ni puta idea. A ver, os voy a poner el directo de... Desastro absoluto soy Willy aquí. Jajaja. 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 A ver, captura de pantana. ¿Qué hacemos? Vamos ahí a la marca de Andrés. Venga. Vamos. Me... Si me esperan un segundito que tengo unas balas que no me sirven. Ya. Vámonos. Esa es una muy buena pregunta. Vale. Acabo de leer el título de hecho directo. Jajaja. Si. Pero no. Te dejaste matar. Jajaja. La mierda del tabular. Ay, coño. Estoy viendo en la cámara. No te había visto. No. Mírame que guapo estoy. Jajaja. 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 Ay, ay, ay. Te acabo de ver posando con los morritos. Jajaja. Jajaja. Hombre, si no hay morritos. Jajaja. 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 ¿Dónde? ¿Dónde? Justo estoy en el suelo. Mierde. Vamos, Dagobar. Cada uno en una punta, tío, no... No, yo no encontraba la puta salida. Corre para atrás, corre para atrás, tú corre para atrás, corre para atrás, corre para atrás. ¿Y dónde están? Allá abajo. Hostia, ya lo vi. O bueno, ya me vio. Qué bueno aquí. Incluso la tecla F7 se cambia el modo del pulsor. No. ¿Qué pasó? ¿Murieron? Todavía no. Vamos a Twitter. Estoy jodido de balance, eh. Bueno, igual esta es como por salir rápido del lobby. salió rápido de la partida. Eh, están ahí. Hostia, se pegó cerca. Tírate, tírate. Nada, nada, apretad. Qué tabalazos. Te he dejado la artillería. Tírate, tírate, tírate. Tírate, le he echado otro. Ahí. Vale, Magic. Pues nada. Que termines ahí con los servicios. Sácanos. Ah, no. No eres... No, yo no sé. Estoy entrando en el foco para ir estudiando de señalos. Valver, recuerda, ¿no? Tabules. Valver, recuerda, ¿no? Tabules. Ya está. Me lo he repetido para mí mismo. Segundo. Y dos, y tres. Un segundo. Yo también. Me uno. No, me uno y voy a por algo de beber fresquito, que es que es imposible jugar aquí sin beber un líquido. Estoy contigo Andrés. Dale a buscar. Si total, se tarda la vida en entrar, vamos buscando. Claro, por eso. ¿Un cita? Para la gente de mi directo no tengo, ¿no? ¿Cómo puedo abrir Spotify desde el Stream Deck? Multimedia... Mucho Stream Deck y poco usuario, ¿eh? Que no lo sabes manejar todavía, ¿o sí? Sí, lo que pasa es que no me... Le dedica muy poco tiempo a hacer atajos y movidas. Sabes que lo tienes que configurar tú todo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, he puesto los básicos, pero tengo muchas ideas en la cabeza. Lo más, desde el Stream Deck tengo... Tengo atajos ya hechos para movidas en prácticas mías diaria. Tengo un atajo que es simplemente para apagar el ordenador, ¿sabes? En vez de estar dando Windows a apagar al JP4. Ya, perdón, rápido. Es como dar a un botón y se apaga. Yo tengo el botón de la fuente a mano, entonces es casi lo mismo que un Stream Deck para apagar el ordenador. Por ejemplo, yo no. Yo tengo la torre, la tengo debajo del escritorio. Entonces me tengo que agachar, estirar el brazo... Más fácil así para mí. Y bueno, el Stream Deck, yo que sé, atajos del OBS, de la música... Que se ponga Spotify a 75% de volumen solo dando un botón. Que se ponga 15%. Puedes configurar mil cosas. Mola. Mismamente, en la misma pantalla del Stream Deck, sé los viewers que me están viendo en ese momento en Twitch, ¿sabes? Sin poner ninguna aplicación ni nada, con un iconito. Qué guay. Yo tengo dos pantallas y, bueno, en la derecha tengo el Streamlabs, el OBS. Tengo... Una cosa más que aquí estoy viendo. Tengo varios atajos de que dando a un botón se me manda un mensaje automáticamente a Twitter. Con un mensaje mío ya escrito antes, ¿sabes? Para compartir el directo. Eso mola. Está muy bien, ¿sabes? Tengo tres tweets. Y se llama tweet 1, tweet 2, tweet 3. O sea, si depende del momento del stream, le doy y se manda el tweet solo y yo sigo jugando, ¿sabes? Puede estar en la partida y se está mandando el tweet. O sea, esas cosillas están muy bien. Y es lo que te digo, y me faltan muchas más por configurar. Pero así, para darte ideas... buenas, ¿sabes? Para ver qué viene bien mi Stream Deck, pues esas, por ejemplo. Pues me lo miraré. Si puedo llegar a los... Es caro. Es caro. Es luego ya el desempeño que tú le vayas a sacar. Yo así un capricho, la verdad. No te voy a engañar. Bueno, mira, yo soy programador, así que en últimas me servirá para algo. Buah, entonces... Si sabes en programar en C y todo esto, un Stream Deck es una tontería. Bueno, ya lo veremos. Por ahora... ¿Qué has programado? Cuéntame, cuéntame, ahora me pica. Bueno, más que nada en web, Java y en C. Y... Que no es poco. Y con... Zap, más que nada. Vale, yo no entiendo nada de programación, pero... Me hace ilusión preguntar, tío. ¿A dónde vamos? Al azul, ¿no? Ahí mismo, sí. Yo lo único que acuer... Me acuerdo... Que antaño era... Corchete... Body... Cierro corchete... Madre mía. Madre mía. Madre mía lo que cae por aquí. Va... 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 Pero... Pero iba por ahí, jolín. Yo... Yo me acuerdo que hice mi página web y... Hostia, gente que cae. Cae... Medio server. Uh-huh. ¿Caemos juntitos o...? Sí, 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 sí. ¿Dónde vamos? Reculen, reculen, reculen. ¿Amarillas? Vale. ¿Cómo que reculen? Se estoy cayendo en todo el medio, yo. No... No voy alta. Yo como que reculen, no sé ni dónde ir. Creo que por aquí ya pasó alguien... No. Escopeta... Dos escopetas... Tengo un arma... Oh... Me... Joder... Yo tengo ese TG. Tío, ahí se va la casa roja. Subimos, subimos hacia arriba. Sí, sí, porque... ¿Tienes tan trabajo, no? Voy contigo, Jovic. Venga. Sí, espero que me pierda el regreso. Hay un arma ahí, bro. Sí... Sí, ahí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno... Ahí hay uno, aquí hay uno. Venga, 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 venga. ¡Mierda, venga, venga! ¡Mierda, venga! ¡Mierda, venga, venga! ¡Mierda, venga, venga! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Auxilio! ¡Venga, me bloquea a mí también! ¡No me jodas, sí! ¡Bua, tío! Ya estaba este consano, en el 3, tío. ¿En serio? Me va a rematar Sí, he programado calculadoras Ha llegado el mejor momento Me está cuchillando Rápido, agarrar las esferas del dragón y revivirme Esferas del dragón, ¿eh? ¡Viene gente! ¡Viene gente! El de enfrente tiene una Brenda, el 2, al eco del 3 ¿Me estoy curando? Me la recargo Vaya, vaya Ha tirado una incendiaria No, la he tirado yo, para que no se soñen Dagor, pongo la cámara de muerte así en tu muñeco, ¿vale? Todos te están viendo a ti Venga, calla, cabrón Pero no quería cambiar el arma ya Les veo Una party de 3, ahí Guau, guau, me han tirado Kiko Sal, 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 sal Sal de la casa, ¿sí? Un Kiko de los picantes Uno se abre por la izquierda Sí, por los barcos Ahí viene de frente ¡Vaya, vayuno en un árbol! Vamos, hombre, pero si lo he dejado ¡Vamos, venga! Le he metido al lado de la... Las escopetas están rotísimas Está ahí escondido, cabrón Da igual, cayó demasiada gente, tío Demasiada... Al lobby Era Windows Intro, ¿no? O Alt Intro ¿De qué hablas? No, Alt Intro Alt F4, ¿no? Me acaba de pasar Espera, no le des a buscar Que estoy abriendo Bueno, gracias por pasarte, tío Que vaya bien el examen Mucha suerte A ver si jugamos, Willy Por cierto, antes de que te vayas Mañana cojo vacaciones 18 días Háblame Chao Parece un anuncio De eso de términos y condiciones De algo en la televisión Se va en examen No le quería entretener Bueno, bueno No veo a Valve aquí Gracias Muy bien Dale cuando quieras Ya mismo ¿Sabes lo que pasa? No Esta vez he tabulado Porque quería abrir Spotify Y se me ha olvidado La vez anterior que se me ha cerrado Ha sido por lo mismo Y también se me ha olvidado Madre mía Desastre Post-posit ahí en la tecla Aquí en medio la pantalla Que no vea Eh, Magic Ya que estás ahí Mira, te muestro el micro No sé si se alcanza a ver A ver Yo quiero verlo Ah, sí Para nada Agarro un poco la cara Cámara Por ahí ha sonado Fon9 Sí, es mi móvil La notificación que tengo Que me sé sonido No juego a Fornite nunca Así que nada Este es el micro Ya verán la calidad De la voz no Pero del micrófono sí Me ha saltado un anuncio Yo tengo que suscribir A ver, ¿dónde está? A mí, a mí A mí A ver, gente Darle follow a Andrés Que tiene que conseguir el afiliado A ver si puedo vivir De ser gamer profesional Sabéis que yo me saqué el afiliado sin querer No sabía ni que existía Transmitía Pug Sí, transmitía Pug Casi todos los días que descansaba en la panadería Y me estaba Toda la noche me estaba siempre transmitiendo Y un día me enteré del afiliado Lo miré y ya lo tenías A ver, pero que no lo Te hace más ilusión así Sin buscarlo Saber que ya lo tienes A ver Qué bueno Sí, Magic Este micrófono es PUSB Que no encuentra este juego Joder En serio Tú comparas el tiempo de búsqueda de partida con Puggy Y es desesperante Antes te estaba Te estaba viendo a ti en directo Y estaba viendo a Renegades en otro monitor Sí Y Renegades ha tirado Jugando en squad Una vez han muerto Han vuelto al lobby Han vuelto a cargar Han vuelto a caer Han vuelto a morir Y todavía vosotros Sí, también se puede poner en un brazo Que es mi siguiente compra Cuesta 20 euros el brazo O sea, yo haciendo la comparación Viendo los dos directos Diciendo Joder, con Fistos, de verdad Está rotísimo Está rotísimo Pero bueno También es que hay muy poca gente Con esto de que un día funciona y el otro no Ya estamos ¿Me escucháis? Sí Yo pienso que eso de que quitarlo un día Lo han hecho para crear un poquillo más de ganas en la gente Para jugarlo Con lo del dome ese A ver si el día después Tenían más gente en Fistos jugando Y creo que se Les ha salido rana Totalmente Sí que ha habido más interés de la gente Por ver el sitio nuevo Pero Han entrado dos partidas Y se han ido ¿Me entiendes? Pienso que la jugada de marketing O si ha sido un fallo suyo En realidad Ha sido un epic fail Es igual que los mapas nuevos Sale ahora con dos modos de juego Luego te sacan otro modo de juego Y sale solo en dos mapas ¿Me entendéis lo que quiero decir? Es como Está bien llamado Es como Ya, pero Es como que ellos quieren que Que sea así Por mucho que sepan Que a la gente no les va a gustar Ellos están controlando Este mapa está jugándose Este modo de juego Y sabemos que en esa rotación Luego va este otro mapa Con este otro modo de juego ¿Me entendéis? Ellos están haciendo que la gente juegue Lo que a ellos les apetece No sé, es muy raro Yo lo veo desde el punto de vista De De por qué lo están haciendo así Y creo que lo entiendo Y creo que lo entiendo En parte ¿Me entiendes? Porque si no Si tú pones todos los modos Y todo lo tal Siempre va a haber un modo Que la gente juegue más O sea Todo el mundo va a entrar A su preferido Siempre En cambio así Obligan a la gente A probar otros modos Y otros mapas O a no jugar a su juego Que es lo que está pasando Con mucha más gente aún Es raro Yo creo que no sé Yo creo que no sé ¿Qué tal sale el COD nuevo? Hasta noviembre, tío ¿Dónde vamos, chicos? Eso es No sé Dale ahí A la ruleta ¿Otra vez el domo? Vale, venga Vamos al domo Vamos tarde ya Para el domo Pero bueno Vamos bien Vale, Magic Te envío el link Del micrófono Por el Discord Y del brazo Que me hace falta Pillármelo también Yo tengo Un brazo Que me pillé en Amazon Muy baratito Y muy resistente Yo vi uno por 20 euros No sé si será el mismo Es Es, es, es Lo iba a decir La siguiente que iba a decir Es que no es nada caro Hombre Es caro 20 euros para dos cachos de hierro Con dos muelles Es caro Pero bueno Visto lo visto Como está A mí me das dos hierros Dos para mí Te lo hago yo Que guay Tengo ya una STG La aliada Rematar a este Rematarle No tengo balas Rematarle Yo le metí un Panzerfaust Pero ahora Que llevabas Uff Toma, toma munición de escopeta Ahí está Gracias Vale, queda gente Sí, sí, sí Bueno Aquí hay uno Por aquí, por aquí Estoy yendo Dago Dago presidente Estoy sin balas No hay uno, eh ¿Dónde, dónde, dónde? Ya, ya, ya Aquí Oh, un hermoso ataque de artillería Yo vi Voy contigo por esta escalera Mírame Necesitaba de esto Tiene que quedar uno, eh Sí, sí Suena por aquí Está ahí, está ahí, está ahí Vale, lo rematáis Falta ¡Viene otro, viene otro! Vale, lo veo, lo veo ¡Muerto! Vale, ya está Todos muertos Vale ¿Vosotros vais a lootear por ahí? Sí Vale, vale Ya me quedo aquí Vigilando Necesitáis chapas ¿Alguien? Eh, más pasos Bueno, pues yo el micro Tengo una extensión de USB Que es muy barata ¿Arriba? ¡Arriba! Aquí arriba, encima mío Voy, voy, voy Que estoy looteando Encima mío Subimos, subimos, subimos Está ahí, está ahí, Dago Está ahí Según giras a la izquierda Vale, sin escudo ¡Oh! Bájate, bájate, bájate No, no, subir, subir Me remata Son dos, son dos, son dos Mierda Granada Puta granada Son dos Quédate aquí Según venga por la esquina Le acuchillamos Corro, voy corriendo Voy corriendo Voy corriendo Tenían que estar aquí ya Están aquí arriba ¿En dónde están? ¿En dónde están? Aquí en la escalera Nos rematan Nos rematan ¡Aaah! ¿Ves? Por estar cogiendo una caja fuerte ¡Hostia, lo tengo atrás! En el domo no hay que separarse Hasta que no esté limpio Lo entendé Hasta que no esté limpio No, no Y a mí me pasa igual Por eso subí contigo Así, tío Si hubiera sido uno Entre los dos Lo había muerto Pero es que era uno Y ha salido otro por otro lado Y más jodido el cabrón Lo hicisteis bien Lo hicisteis bien Si yo asomé Te hicisteis cuenta Que asomé Es porque tú y menos que a mí O sea Lo hicimos bien Lo que no sabíamos Es que eran dos Yo solo veía uno No, chicos Lo siento Que me puse a abrir Una caja fuerte Me toqué las narices Porque creí que ya Habíamos matado a todos ¡El maldito Andrés de las narices! ¡Es que no lo vendí! Los vendí un poco Que no, hombre Está muy bien Los cambié por una caja fuerte Bueno, ya Si me preguntan a mí Ya habría hecho lo mismo Es broma Dele a buscar Eso sí Ay, verdad Perdón Es que es mi primer día Ya Mi primer día Fue mi primerito día Ya aquí en el móvil Yo estoy aquí Y él no sé ¿Se acuerda ¿Se acuerda Es el de la moto? El de la moto se fue a la puta Es una curva trambólica Hay que saber subir Y saber bajar Claro Él me dijo Vamos a ir Pero como yo quiero No vas a empezar Yo venía de la Jurisdicción del surtidor ¿Qué coño es eso? ¿No has visto ese vídeo? El bar De la jurisdicción del surtidor Hijo puta Es que cada vez que dicen Lo de fue mi primerito día Me acuerdo de ese vídeo Me sale involuntario No sé por qué La asocio Mira, te lo voy a poner Hay un vídeo que está hecho Como con dibujos Así con el pain Le he visto Y es lo mismo Con el audio Se fue a la puta Enviámelo Enviámelo Por Por Privado O por el chat O por donde se trae la gana Estoy buscando Y la moto Si fue a la puta Es que lleva una caraja Dijo puta Mira, mira Te voy a poner el audio Solo para que lo oigas A ver, a ver Vamos a ir a la jurisdicción De surtidor Y yo le dije justamente Vamos a irnos a casa Y le dije que ya es hora Para ir a descansarle Que mañana es día laboral Y justamente el personaje Me dijo Vamos a irnos Pero vamos a irnos Como yo quiero Vale, hasta ahí Ya tienes que ver el vídeo Y ver la de la que lleva El vídeo que te vas a partir La caja Te lo paso por Discord Másaje directo, ¿vale? Vale, vale Míralo Vamos a eco Vamos a eco Yo acabé en un arbusto No sé cómo Estoy bien Y él está todo reventadito Le iba a dar justo A cancelar Para volver a hacer El matchmaking Y empezó No me deja compartirlo Con una persona Solo me deja canales De Discord Que raro eso Contacta a tu administrador Del Discord No, no, no Me refiero al móvil El Android De las narices ¿Sabes? Me copio el enlace Estoy desde el móvil Ok Y te quiero buscar En amigos de Discord Y en redes A ver si que a lo mejor No eres mi amigo Eso puede ser Una verdad, ¿eh? Andrea, ya, ya A ver No, ya te tengo No me aparecías Ahí está Es buenísimo Yo con ese vídeo lloro Mira, si me pongo este personaje Van a ir todos a por mí O sea, vosotros vais a tener Un poco de tiempo Para escapar Ayer me decían Que me brillaba la calva Pero es mentira Sí, el parche El ojo blanco Se ve a kilómetros Poca Poca broma Doy fe Onda, la FG ¿Está aquí? Del 3 Luces Pero se rompen, ¿no? No, la hago por el solo Pero se encienden Y estas también Las de los pasillos Aquí también hay Espérate que no la veo Ahora Si llego A los 50 Suscriptores Empiezo a hacer La ducha Para el stream deck Yo sé Que es una Pijada Pero Me parece guay Vamos Dele follow A nuestro amigo Andrés La verdad es que está La tarde de piscina No de Twitch Sí, eso es cierto Pero no A los que nos gusta jugar Estamos aquí Al cañón Este Tengo unas ganas De coger vacaciones Me voy a pegar unas noches Y siempre por la noche Es cuando están Los más dudos Y tengo unas ganas Los más dudos Patas de todos, ¿no? Toma, yo te doy balas Toma una Toma otra Toma otra Toma otra No tiro tus balas Ven aquí ¿Quieres ver esto? También tengo Yo te doy balas Yo tengo balas Yo te doy balas Yo te doy balas Mira que fila ha hecho Mira que filera Ok, vamos al lío A ver dónde vamos Elijan Venga, tres Vale Vamos, ahí Me parece Spam Spam a la E Spam a la E Spam a la E Spam No, spam Spam molde Spam de bimbo Es el canal de El disaster Disaster de Doc ¿Sabéis quién es? Sí, claro En su Discord El canal de spam Para que la gente Ponga enlaces y tal Se llama Spam de molde A ver dónde Disaster Y me hace mucha gracia Porque lo digo Y me acuerdo De donde vamos A casa Yo voy a caer aquí A la casa Yo voy a Con Andrés Ah, no Me ha engañado No, yo marqué Y bueno Y él me marcó Y bueno Pues todos nos marcamos No ha caído nadie Chicos Tiene un acople de micrófono Andrés Vete al piso de abajo Sí, voy Estoy esperando aquí Que Dago termine De hacer algo muy interesante Te prometo que no te voy a robar nada ¿Quién fue? ¿Por qué no coge las cosas corriendo? Nada de nada Solo ha cogido la mochila Y la guarrete Chicos, aquí no están Que no hay placas Y a mí no me entran ya Es porque No estás intentándolo bien Lo que tú digas No, en serio Voy No, no, no Es verdad que No lo estoy intentando bien Me he equipado La que me faltaba Y la voy a coger Anda, no Ya no hay placa Vean que tengo un mochilón Que no sé ni qué echarle Mira, aquí hay una Toma Ahí Ahí Yo vi que hay una caja Ahí ¿Posible? Otra placa Ahí Pues no vi la placa Creo que alguien la agarró En la caja Ahí donde has pasado Por la caja roja De ahí atrás Tal que allí Mira, donde te he puesto la marca En esa esquina Hay una caja roja Ahí Y ahí hay una placa Y aquí hay otra Y aquí hay otra Donde he puesto la marca Entra, corto Eh ¿Quién tiene gente? Yo, yo, no Yo no, yo no Es el El puto gordo este Que no es capaz de romper un cristal Pues por mí ya estoy, eh Creo que ya está todo ¿Queréis que vayamos al dom? Ah, no Pues sí Vamos para acá Vamos para esta Mira Mira en el dom Mira Voy a poner el mapa Acaba de salir muchísima gente marcada Vamos para allá Corriendo ¿Te parece? Pues sí No, no Déjame arma Déjame arma Déjame arma Que no tengo nada De armas Déjame ponerla Vamos a lootear Si no tienes arma Vamos a lootear Vale Ah, bueno Ya llevo ahí Toma ¿Te sirven estas? Por aquí tienen que ver... Chicos, hay gente aquí ¿Dónde? ¿Arriba? Sí, en el edificio arriba No jodas No jodas Pero tan ciegos Calla, calla He oído gente aquí yo Te juro que he ido pasos ¿O erais vosotros o he ido pasos arriba? No, yo acabo de entrar Ok, ok A lo mejor me he vuelto loco yo Mira el tejado, eh No me fío una mierda Aquí hay una... Aquí hay una... Una estén... Andrés Vale, no, ya, ya tengo... Y aquí hay una MP40 también No, ya, ya tengo Storm Gavir y otra Qué rayada, tío He oído pasos dentro del edificio Y no estabais ninguno Ay, la droga, la droga, la droga ¡Holy, eso es buena! Me ha costado cara No, en serio, escuché... Al principio me he parado Y he pensado que era la bandera esa El estandarte Pero es que luego he oído pasos Eran que... No sé, vaya hoy Otra placa aquí Aquí hay una chunguera del dócil Aquí hay alguien Para mí, para mí En el otro lado tienes una placa Dejo una Stunware del 1 Yo, si la quiera alguien Es que la llevaba del 1 Por cierto, vamos a tirar un vehículo Ahí dentro ¿Casi me movamos pa' arriba? No, quiero ver qué pasa Bueno, sí, vamos a movernos Pero voy a ir mirando pa' atrás A ver Pero, pero, ¿para dónde vamos? Hacia... Ah, no sé Hacia ahora Hacia arriba ahí mismo A lootear, ¿quieres? Sí Mirad, mirad el coche Ah, no, es un tanque, tú Pedazo tanque Se va a quedar en el tejadito de ahí Quiero verlo, quiero verlo Pedazo tanque Es el Stunware ¿Cómo se llama este? Nunca me acuerdo Se va a caer Se va a caer, ¿no? No se va a quedar arriba ¡Lel! Se ha quedado Noo, regale mi muni Toma, toma, toma ¿De qué necesitas munición? De... 260 balas de apoyo y de asalto De rifle De rifle que tengo 30 ¿De rifle qué es? ¿Asalto? Las rojas Asalto Helicóptero, helicóptero, ahí caen Están cayendo, Andrés, cae la munición para abajo Andrés, ha caído la munición ahí Llega el helicóptero, ¿eh? Ya, ya, pero no tengo nada para darle Buah, va finísimo, ¿eh? Sí, sí, sí Debimos haber dejado que aterrizaran No, 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 no 157 de daño, quita enemigo yo Subir de aquí arriba a la montaña que va a parar seguro Claro, es que Alpha lo tenemos súper cerca Tiramos hacia Alpha los que están Vamos ahí Que quiero que han parado ahí el helicóptero, ¿eh? Sí Está abierto todo, ¿eh? Ojito, no estén por aquí Haya más gente Quiero pensar que han parado los del helicóptero Esto está looteado, chicos Podemos cambiar de sitio, ¿eh? Dar marcha atrás No se abre aquello, igual va de allí Sí, sí, se está abriendo Alpha La bandera, ok Se van a poner a conquistarla Cuidado, no queda aquí alguien, ¿eh? Mira, mira, mira Gente, gente, gente Están subiendo en la antena Vale, a por ellos Van tres, van hacia el punto, ¿eh? Sí, les veo, les veo, vamos, vamos Tres de ellos No nos han visto Bien visto, tío Les cogemos por la espalda Correr agachados ¿Cómo? Dejar el agachado pulsado Ahí va uno El último era ese ¿No sabíais lo de correr agachado? Sí, sí, la X Ok La X, yo lo tengo en el control No, pero que si le da la X Se queda solo No tienes que dejarlo pulsado ¿Tenéis granadas? Eh, no tengo ni una Tengo un ataque aéreo ¡Tírale, tíralos, tíralos, tíralos! Y a los que se muevan Los crujimos ¿Uno noqueado? ¡Ay, estamos muy al borde! ¡Mierda! Un amigo batido Queda uno, ¿eh? Ahí Te veo Ahí corriendo Aquí delante Vale, ahí está Muerto Muerto Buenísima Todos muertos Este no lleva nada, tío ¿Tomamos bandera? Sí, sí, sí Márcala Márcala, Andrés Que es el líder de patrulla Chicos, yo creo que van a venir Por donde estábamos nosotros, ¿vale? Así que Ojito a la espalda ¿Tienes munición de la roja? Sí, sí, sí Me vendría bien Toma, te tiro 30 balas más, ¿vale? Ahí están Madre mía Tengo el cargador del móvil Encima de la alfombrilla Y yo decía ¿Con qué coño estoy chocando? Hay tiristas O de ametralladora Toma Toma, toma Yo te las doy Espera que se me ha buggeado ¡Jolín! No me deja soltar armas Oh, el carpa a mí Le pillé No me deja tirar armas, tío Se me ha buggeado el inventario ¿Qué me estás contando, tío? Dime Nada, que me llevas negro Con la quita de las de... Siempre vamos por la misma munición Ahí están Ahí las tienes, tío Me ha costado Se me había buggeado el inventario Ahí, ahí ¿A dónde vas tú? Toma, toma Te puedo dar más Te puedo dar más Toma 100 más Pero, ¿y tú con qué vas? ¿Qué? ¿Coger la VGO? Esa del 3, chicos No sé por qué A mí no sé ¿Qué tal va de cadera? Medianamente Nos movemos Estamos fuera, chicos Yo es que llevo 90 balas Para la Stunwer del 3 Y 92 balas para la Bren 40 balas Para Stunwer del 2 Y 50 balas Para el CAR O sea, llevo menos yo De asalto A lo mejor me tenía que haber pillado La ligera Y te doy a ti la munición Porque hay alguien Que lleva 200 balas De ligera Que le he dado yo ¿Crees que es Dagu? No, yo Ah, Andrés Ahí llevo 400 Pues a lo mejor Tenía que quitarme asalto yo Ahora que lo pienso Esto estaba looteado Porque venían de aquí Estos Pero estaba mal looteado, chicos Algunas veces se dejan Alguna cosilla Yo he hecho medio Valve o Andrés Ya es de Valve Y aquí tenéis munición de asalto Una T, chicos Justi la T Y otro chaleco en medio Andrés, aquí Ah, bueno, ya llevas Una placa Chicos, tengo un V1 Guay Un delicioso Chaleco del 2 Vamos Vamos, vamos Que viene el fuego Y... Nos va a tocar entrar al límite Llevo francotiradores Por cierto ¿La artillería te noqueó alguno? Eh... No Fuimos más rápido nosotros Disparando, ¿no? Yo mismo Me he cargado uno Antes que la artillería, tío Bueno, pero Claro La artillería los despista Y... Dejaste moverse, tío Hacen que miren el mapa Y se asusten Vigilar el borde Que no venga nadie por detrás Esas cosas Allí está abierto Ese cobertizo rojo Vamos a bordear por aquí Por la derecha ¿Os parece? Vale Y vamos limpiando Cuidado los arbustos No hay alguna ratilla Por ahí suelta Hay una maleta del 2 Si a alguien le hace falta, ¿eh? No, me robo Y una del 3 O sea, anda que no he de Que he tenido que dejar cosas Andrés Cuidado por aquí, chicos No hay alguien tumbado No hay alguien tumbado en un arbusto, ¿eh? No me fío de nada, yo Haces bien Ah, chicos Me quedé un poco del grupo Lo siento No, no, no pasa nada Lo único que venir ya Porque pasa luego Si no que nos cazan Al otro solo Ya, es que La cámara me estaba tocando Las narices No puedo dejar que el mundo Se quede sin mi cara Una bala de asalto, ¿eh? Han sonado tiros, ¿no? Sí, abajo, ¿no? Creo que sí Nos asomamos un poco Aunque Aunque esto parece sin lootear, ¿eh? Abajo, abajo, eso Vale ¿Quieren lootear o...? Sí, sí, lootear si quieres Yo vi, ¿vale? Te cubro y Y ahora nos asomamos Hay caja fuerte, ¿eh? Está abierta Claro, pues vámonos Venga, asomarnos Yo no bajaría Pero bueno No, no, bajar, no Asomarte Esperamos 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 a ver No veo nadie Yo tampoco Seguimos bordeando Sí Por la derecha No hay nadie en el cobertizo He mirado cola por tres Pero sí que está looteado ¿Cuántos quedan? 17, tío Quedan demasiados Coño, qué susto, Balbi Estoy aquí Vale, por este borde parece que no hay nadie Hombre, aquí la altura la tenemos Lo que pasa es que probablemente ahora se vaya para delante el punto Bueno, si cambia vamos girando Vigilar que en aseguraros que no haya nadie por aquí Míralo, efectivamente Ahora para abajo Vale Seguimos girar en el puto punto, tío En serio En el punto de excavación ¿Seguimos girando por aquí? Chicos, están tirándose una buena artillería En... Lo veo Lo veo, lo veo allí Sí Vamos yendo hacia allá, si queréis Sí, 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 sí Por la derecha Echadle un vistazo por aquí abajo Que yo es lo que estoy mirando Porque tiene que haber una parte más por ahí suelta, ¿sabéis? Vale, vamos, vamos Mira, veo a un tío Un enemigo allí Os he puesto la marca ¿Le doy? ¿Queréis que le dé? Si tienes sniper, sí Voy a probar suerte Son dos, ¿eh? Pues dale No, no, no Delataríamos la posición por atrás Pero vamos, vamos Subimos aquí Están allí ahora mismo Siguen marcados Ahí, en la marca Subir por la derecha, Andrés Por tu derecha Y les pillamos la espalda Eso sí Si ves de repente alguien dispara Si no, aguanta Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba Y queda uno, creo No, ya está No, son los muertos Buah, lo he hecho genial Lo he hecho genial Bien por mí Vale, hay que seguir a por los delantes No necesitas abuela, ¿no? No, no, no ¿Para qué? Chaleco del 3 Le voy a coger, ¿eh? Hay cuatro placas aquí Y aquí hay cinco, tío Este se ha dejado cinco placas aquí Tengo bengalas Bien Voy a tirar una Chicos Viene el fuego, ¿eh? Sí, está más cerca Hay dos placas aquí todavía Están tirando suministros abajo en... Vámonos, vámonos En la excavación Teníamos gente aquí al lado Chicos, no lo olvides Hola, ¿qué he hecho? ¿Te has caído o qué? Que me quita el arma ¿La Stunware? ¿Qué? Allí, 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 allí Marca, 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 marca Me muero Son dos, son dos Tengo uno enfrente, tengo uno enfrente Aguantar que voy Me muero Mierda, nos tiran... Nos tiran artillería o algo No me jodas que me quedo sin balas No me jodas Chicos, me van a quitar un V1 que tenía Me tiran, me tiran Auxilio, auxilio, auxilio Joder Joder Me acaban de quitar un V1 Mierda Tengo uno aquí Me cago en ti Se ha tirado desde arriba Sube, Valve Sube, gordo Sube Joder 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 ¿Sabéis lo que pasó? Volví al fuego a cambiar el arma y justo os vinieron Ya, es que... De frente me salieron dos Me he quitado la artillería, a mí también Bueno, otra vez Está aquí encima, eh Creo que está aquí arriba ¿O la has matado? Que no, que queda... Queda yo vivo ¿Por qué sale? Ay, perdón, 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 perdón Cáncer... No salgan, no salgan Mierda, lo siento Es que... ¡Le tengo aquí, le tengo aquí! Sí, imbécil ¡Le tengo aquí! ¡Está looteando aquí! Se va Jajajaja Bueno, señores Ahora sí Tengo que huacar Ah, huacando Vale, loco Que vaya muy bien, yo Hasta luego Hasta luego Hasta luego Invítame, Valve, porfa A partida A partida ¿Regunto? Pero esta vez me acuer... Me acuerdo del Spotify ¿Qué me estás escribiendo? ¿Yo? No Me sale que... Me sale que me estás escribiendo en la orilla No, si tengo... Todo... No... No... Estoy abriendo el juego Otra vez Again, again, and again No está bien, tío Le he cagado yo Se ha dejado solo O sea, ahí... ¿Sabéis lo que me ha pasado? Tiraste el arma Tiré el arma Iba con dos... Francotiradores Bueno, no pasa nada Y todo Y todo por coger la artillería y las veigadas Me volví loco con el menú Me he vuelto loquísimo Lo reconozco Bueno, nos faltan dos Si, invita a... Al Dago Ah, Dago Al Dago Al Dago lo deja también Ha sido el que le ha dicho que lo dejaba ¿Es Dago o es Joe? Ah, no, sí, ya Era Dago, ¿no? Era Dago, sí, sí, sí Digo, era... Me estás liando Ya, y yo Jajaja Albertuito... El que nada se está por ahí Albert... Albert... Albertuito no le mora a Firestore Para quien tengo yo Pero el Juegan... El Juegan Play, ¿no? El Sticky... Ahora sí, está en Firestone Pero claro, con otra gente Nightman 2K1, ¿quién es? De que no me acuerdo Tom Firestore también Jimmy Voy a invitar a uno A ver que... Jimmy Pero no creo que... O Zukiro Sí, dale, dale Invítalo, invítalo En tu stream No se une nadie Voy a preguntar a un chico No sé Si hay alguien por el stream Que quiera jugar Firestore, adelante Que se pronuncie Actualización Ha quitado a Charlie, pero son dos Daniel y Speed Espérate, salgo y le digo a Charlie Que estamos en otro... En otro... Discord... Ya vengo, eh... Hey chicos, ¿qué pasa? Hey André, ¿te metes? Estamos buscando a uno Porque estamos en el stream de... De Valve Bueno, yo también estoy en streaming Y nos falta uno Ah... Sí, pues nada Si... Si quieren ir alguno o si esperan a otros dos Pues no pasa nada No, bueno... Yo... Yo me voy a ir en media hora Si eso... Si puedes entrar a toda hora speed Pero bueno... Vale, guay... Venga... Adiós... Nada, los chicos de... PRD se van en un rato Vale... Los colores son tan vivos ¿Qué móvil pillaste? Un Samsung A40 Es muy básico Muy sencillito Estoy yo encaprichado de uno... De uno de estos dos ¿El Samsung... 10 Plus ese? O el... Sony Xperia 1 ¿Lo has visto? ¿Qué es el móvil? Pues... Nunca los he visto Mi chica tiene... Un... Xperia... XZ Premium El... El que ha salido ahora Es el Xperia... Han vuelto a renovar Y por eso se llama Xperia 1 Ah... Es una pantalla de 21 novenos Tío Con triple cámara... 900 euros Pero un pedazo móvil... Bueno, yo es que no lo uso Para... Jugar... Yo... Si... Llevo sin comprarme un móvil... Andrés... Creo que... 8 años... O sea... Yo me lo he gastado en el ordenador El móvil llevo con el... Yo tengo un Xperia... El Z... ¿Cuál es este? El Z... Z... Z2... Creo que era de los viejos... O sea que ya ves, tío... Uy... Se me recalentó la cámara... Ah... Lo siento... Voy a tener que quitar la cámara... Ya... Se me está rompiendo la fonda... Aquí está el templado... Esto... En fin... En fin... Bueno... Qué decimos... Dale, eh... Entramos tres... Claro... Dale... ¿Qué te dice el Charlie? Que está con un speed... Sí... Que se va al medio ahora... Antes que lo... Lo he echado... Estoy con un descanso... No... Sí... Yo también... Y estoy viendo ahora mismo el contra todo pronóstico Lo que han puesto esta semana Para desbloquear el arma La S2 ¿La habéis visto? En el menú, tío Tienes que jugar Juega una ronda en cualquier modo de juego Elimina 10 enemigos A estar a 10 o menos de 20 O a más de 100 Pues yo me quedaré jugando eso Mira, me acaba de hablar el chico Que le he preguntado Si quería jugar Buenas, Tuchito ¿Te animas unos faestor? Te acabo de hablar por Origin, tío A ver, que no se me ha contestado No Mira, se ha venido ya un giri Eso he visto, nada A ver si me saco la nueva AMG ¿Eso es Greyfush? Voy a hacer la misma en breve ¿Greyfush? El de la foto, dices Sí, sí, sí El verde Bueno, el jugador No, es que tengo un amigo Bueno, un amigo Un conocido de Origin Que tiene ese ícono Entiendo Ahí va Te iba a decir Si Greyfush es un personaje de un videojuego No sé quién es Bueno, ya me lo has resuelto tú Así que no Greyfush Sonaba como de Metal Gear Greyfush Joder Madre mía Cómo se tarda esto ¿Cancelo y le vuelvo a dar o qué? No Acaba de acabarse la cuenta Ahora nos tendrá que meter Confía Es que si no Nos va a tener que buscar Otro coleguita ¿Sabes? Puede ser lo mismo Nada, tío Zukiro Sí, vamos a jugar Una a dos Yo también me voy a desbloquear La AMG Cómo se pasa de verga Y ahí está Voy a tener que ponerle Refrigeración líquida A la cámara esta Porque se está calentando Qué vuestezos No, para nada No, no, no Ya, ya Me queda el Seamus Cuando me queda este tío Siempre gano Si me pongo este Parece que no Vamos a compartir El tweet ese Que te conté antes Vale Y ahí está Dando botón Tweet enviado Qué bueno Uy, qué hambre y sueño Necesito saber Cómo se cambia De teléfono El WhatsApp Pues ahí ya no te puede ayudar Pero sé que es algo Del código de seguridad O algo así Es que hace una copia De seguridad Y se copia con la tarjeta ¿No? Y luego al abrir el WhatsApp En la nueva aplicación Algo así era No tengo idea No tengo idea La verdad Pero ya estoy Agregando Luego ya subió No tengo idea De teléfono Y luego no se cambia No tengo idea No tengo idea Mi oreja No tengo idea No tengo idea ¿Ya estás fumando? Sí Eso es malo, eso te mata Ya Pero hijo, si quiero ser panadero y todo ¿Algo malo tengo que tener? El estrés ¿En qué ciudad estás tú? Vaya validez, tío Me pilla lejos para ir a pillar un poco de pan Un pueblito al lado de Valladolid A siete kilómetros A ver si jugamos más por las noches A eso de las diez, ¿qué pasa, Chemo? Ya lo sé Pues a partir de mañana, ¿qué cojo vacaciones, tío? Es que, hombre, Chemo Nosotros no Trabajamos todo el día nada más, ¿eh? Él trabaja, creo que es de seis a dos Horario de oficina Vamos, a tope Lo envidio, pero Cada uno con lo suyo Y deja de liarla por Twitter, tío Yo no he liado nada Eres tú el que las lía Y te has dado por aludido Habías cerrado hilo, ¿eh? Oye, he saltado sin querer Se me ha escapado la E Va, 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 tírate, tírate Al dome, al dome, al dome Joder La que habéis liado vosotros Que sois jugadores competitivamente Competitivos Monta un clan, Chemo Tienes que montar un clan, tío La muero con el oro De todas formas Uff, tardísimo, vamos Bueno, unas cuantas puñaladas Para dentro Para dentro Por donde puedan Al lobby ya, directamente Bueno, 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 bueno Pues vienen aquí Tengo un arma ya, venga Unas ten Uno se ha caído para abajo Equipares una placa en cuanto podáis Sígueme Gente abajo, ¿eh? Uff Ya que voy con un Panzer, ¿eh? Eh... ¡Andrés! Ah... Tocado No, Kev Me escondo No está allí Abajo Tengo un tío allí al fondo Voy, voy con la jerica, Andrés Vale Hola Doc Aquí, aquí No he quedado En el medio, en el medio Vale, abatido Solo queda uno, ¿eh? Está aquí, conmigo Sí, sí, yo estoy en la mierda, Andrés ¡Ah, mierda, 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 mierda! Nah, hoy no es mi día ¿La has dado? Nah, porque iba sin arma Iba con el lanzagranadas Ah, sí Claro que la guiri Clan, los probazos Los putos pros Lo he visto mejor Para el lobby, dale, Andrés Salimos Mira, me escondí, no me ha visto Bueno Bueno, bueno, bueno Y con este lobby No, lo tengo quitado, sí ¿Te explico el por qué, Chemo? Porque estoy jugando en 2K Amigo Resolución 2000 Vamos a hacer un descansito, chicos Nos vemos Hasta luego Hasta luego, tío Yo también los dejo, chicos Porque no puedo más Voy a hacer un descansito Ok, yo voy a seguir como dije Mira, ves, Chemo 2560 por 1440 Por eso